Desde que Microsoft está trabajando con Google para mejorar Chrome, ya está disponible Firefox 91 con varias novedades. Para el S-Stock 17 ya es compatible con Windows 11 y se lanza Windows 10 Agosto Update, las acumulativas para tu sistema. Vámonos con esa intro y comenzamos. Este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDKOffers.com. Encuentras variedad de licencias para este mes de Agosto, así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción, al igual que los códigos de descuento exclusivo, lo aplicas directamente ahí. Sin duda tienen excelentes métodos de pago, totalmente seguro, así es que tienen una gran cartelera de licencias. Y bueno, como he dicho, enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado, CDKOffers.com. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias de esta sección, que ya lo sabes, Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos a ir al grano? Porque hay pocas noticias. De primera mano, Microsoft está trabajando con Google en una gran, pues básicamente en una gran actualización para el teclado, justamente para el navegador. Y es que Microsoft y Google están trabajando en una nueva API llamada Virtual Keyboard para navegadores basados en Chromium, como Google Chrome, Edge, también por ejemplo Braith. Esta API podría actualizar el teclado en pantalla existente, que se usa para ingresar datos en los teléfonos con Windows, en Mac OS, también en Chrome OS, también en Android, con mejoras en los controles. Como se indica en un documento, Virtual Keyboard es una API pública y da el control del teclado a pantalla de los desarrolladores web. Así es que, por el momento, los desarrolladores no pueden mostrar o ocultar básicamente ahí lo que es el rendimiento del teclado, pero van a ir mejorando lo que es esta API, así es que esto parece magnífico. Y Microsoft y Google están trabajando en una nueva función que se ocuparía de ocultar y mostrar el teclado y controlar si el visor visual cambia de tamaño cuando el teclado virtual cambia de visibilidad. De todas maneras, estarás viendo un poco más ahí en cuanto a la documentación. Según la página de estado de Google, Chrome está configurado para obtener soporte para Virtual Keyboard API con la versión 94 para escritorio y también para dispositivos móviles. Y hablando de navegadores, ya está disponible Firefox 91, justamente ofreciendo una nueva opción para optimizar la impresión de páginas web, que sería lo más resaltable en cuanto a las novedades. Solo a lo largo de este año ha perdido en torno al 12% de su ya disminuida base de usuarios, lo que es el navegador de Firefox. Así es que, pues mira, es que también no le implementan demasiadas novedades, cambios de comportamiento en cuanto a la nueva actualización. Pues mira, habría que sacar el nuevo comportamiento de descarga de archivos, también la nueva modalidad de impresión de páginas web, no hay demasiado a resaltar ahí, compatibilidad con el inicio de sesión en Windows. En el caso de la versión móvil, incluye una nueva función que nos permite elegir el comportamiento de la app al iniciarse según el tiempo que haga desde la última vez que lo usemos. Y bueno, la nueva versión que cuenta con el soporte extendido, que básicamente Firefox 91 será la nueva versión ESR extendida. Y bueno, si eres usuario de Firefox ESR, verás repetidamente numerosas características, además de las que ya se han mencionado, como la nueva interfaz de usuario Proton, mejoras de protección y privacidad, finalización de soporte para dos tecnologías, el Adobe Flash y el protocolo FTP. No hay más que decir en cuanto a este navegador. Y por otra parte, Parallels Stock 17 ya es compatible con Windows 11. Este software probablemente lo hayas escuchado, pues déjame decirte que permite a los usuarios con equipos de MAT trabajar con máquinas virtuales e instalar otros sistemas operativos como Windows, como Linux, ahí en una MAT. Ahora, Parallels Stock 17 llega a la compatibilidad con Windows 11 y MATOS Monterrey. Además, ahora funciona muchísimo mejor con los procesadores M1. Así es que, tal cual como lo dicen en su nuevo video promocional, pues ya está totalmente compatible con Windows 11. Sabemos que es en la versión Insider, pero ya está totalmente compatible. Sin duda, hay que destacar que es un programa de paga. Es un programa de paga, así es que eso es importantísimo recalcarlo. Esta mejora es aún mayor en los MAT con procesador M1, donde es un 36% más rápido en Windows 10 ARM y el rendimiento del disco un 20% superior. Y bueno, por su parte, la gente de Parallels hace hincapié en las mejoras en los juegos. Los nuevos drivers ofrecen una respuesta mucho más fluida, específicamente en los juegos 2D. Y bueno, también ahí los personas encargadas de Parallels ofrecen un nuevo chip virtual TPM que permite el funcionamiento de Windows 10 y Windows 11 ahí en la Smart. Así es que de esta manera se ofrece también una seguridad mucho mayor para el equipo. Y bueno, directamente te voy a estar dejando su página oficial, no es ninguna clase de sponsor, abajo ahí en descripción. Y bueno, como he dicho, pocas novedades, pocas noticias. Sin duda, la más enriquecedora es que ayer fue martes de parche, Windows 10 Agosto Update con la build 19.043.1165 que ya está disponible. Y bueno, habría que destacar acerca de esto. Ya está disponible esta actualización acumulativa para versiones 21H2, 20H2 y 20.04. Y bueno, el parche que se lanzó ayer corrige la vulnerabilidad de Spring Nightmare, del administrador de trabajos de impresión que ya habíamos destacado muchísimo antes, pero ya en este según sí o sí lo viene a corregir por completo. Es lo que destaca Microsoft y justamente le corresponde al parche KB55033. Es una actualización importante que en teoría va a solucionar por completo todos los errores encontrados recientemente en la cola de impresión. Es lo que nos está alardeando Microsoft. Y bueno, si actualmente tienes la versión 21H1, la actualización de mayo de 2021, justamente cuando actualices vas a obtener la build 19.043.1165. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos claves de Windows 10? La KB55033, puntos claves de instalación del controlador de impresión, que ahora pues obviamente requiere permisos de administrador, problemas de juegos que ya están solucionados, problemas del plan de energía solucionados, se corrigieron los problemas de rendimiento y también hay un pequeño problema en el explorador de archivos, se corrigió el error de la cola de impresión. Y bueno, como es claro, pues sin duda te voy a estar dejando los enlaces directamente del catálogo oficial ahí abajo en la descripción, lo puedes obtener también. Sin duda ya lo sabes, Windows ahí en la configuración, buscar actualizaciones. El parche ha sido completamente probado por los Insider y se está implementando como parte del parche de seguridad mensual que le corresponde al mes de agosto. Habría que destacar que también se ha solucionado un problema que impide que los servicios de juegos lancen ciertos juegos para computadores de escritorio. Hay un pequeño bucle, pero también corregido. Y bueno, sin duda también hay problemas conocidos en esta actualización, pues Microsoft tiene conocimiento de un problema que prácticamente podría impedir la instalación de la última actualización para Windows 10, la versión 20.04 o posterior. Si tienes problemas de instalación, pues déjame decirte que Microsoft recomienda una actualización en el lugar para reinstalar el funcionamiento de efectos de archivos, aplicaciones y configuraciones. Así es que, pues al cual existe todavía el problema en esta update para usuarios 20.04. Y bueno, sin duda la compilación 190.43.11.65 deshabilita la sincronización de la línea de tiempo de Windows. Así es que la función de Timelapse de Windows 10 está perdiendo la capacidad de sincronización entre diferentes dispositivos. Así es que si usas Windows Timelapse, la actualización acumulativa dejará de sincronizar tu historial de actividades en diferentes dispositivos a través de la cuenta de Microsoft. Así es que es lo más notorio. Como he dicho, muy pero muy pocas novedades, muy pocas noticias. Así es que nada, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos. Hasta la próxima. Más de tu tu fuera. Peace out. Más de tu tu fuera.